Evalúa a tu equipo. ¿Quién está hablando a tu vida? ¿A quién le estás dando tu tiempo y tu energía? ¿Con quién te reúnes cada día para comer? ¿A quién le mandas mensajes de texto? ¿Te edifican quienes están en tu círculo íntimo o te derriban? ¿Te están inspirando a avanzar o te dicen lo que no puedes hacer? ¿Están siendo ejemplos de excelencia, integridad, generosidad y piedad? ¿O son personas perezosas y que ceden y no van a ninguna parte? No desperdicie tu tiempo con nadie. Que te arrastre en lugar de hacer que seas mejor. En una ocasión trabajé con un hombre que derribaba a toda la oficina. Arruinaba toda idea nueva que surgía. Era un aguafiesta que eliminaba todo el entusiasmo y la risa. Y nos dejaba secos. Cuando anunció después de muchos años que se iba, le hicimos una fiesta de despedida. Pero tengo que admitir que yo celebraba algo diferente de lo que él celebraba. Su partida quitó un peso a toda la plantilla. Yo hice lo mejor que pude para comportarme con tristeza. Pero en mi interior estaba dando saltos de alegría. Cuando él ya no estaba, fue como si la noche se hubiera convertido en día. No nos dimos cuenta de lo mucho que una persona negativa en nuestro círculo íntimo podía afectar al resto del equipo. Puede que no seas consciente del efecto agotador que una persona negativa tiene sobre ti. ¿Cuánto más podrías lograr crecer y disfrutar si apartases a quienes están contigo, pero no están a tu favor? Asegúrate de que las personas que hay en tu círculo íntimo crean en ti. Deberían celebrar tus dones y empujarte hacia adelante, no retenerte. No se me ocurre nada peor que llegar al final de la vida y darse cuenta de que alguien en que confiabas evitó que llegases a ser la persona que Dios creó. Puede que tengas temor a perder un amigo y quedarte solo, pero nunca renuncias a algo por Dios que él no compense dándote algo mejor a cambio. Si tú haces el cambio, Dios no solo te dará nuevos amigos, sino que también te dará mejores amigos. Amigos acerca de los cuales no tengas que preguntar, ¿están conmigo o contra mí? Amigos que no intenten manipularte para que seas lo que ellos quieren que seas. Sino más bien, que te celebren y te ayuden a llegar a ser todo aquello para lo cual Dios te ha creado. Como ministro, espero que personas con necesidad acudirán a mí. Yo les doy la bienvenida e intento ayudar de la manera que pueda. Dicho eso, hay algunas personas que tan solo siguen acudiendo para obtener más. Esas personas negativas y necesitadas constantemente descargan sus problemas a tu puerta y esperan que tú los limpies. Solo conocen una canción y es triste. Después de llorar con ellos ocho o nueve estrofas, te das cuenta de que no quieren recibir ayuda o aliento. Tan solo quieren descargarse contigo. Se deleitan en la tensión y te roban la energía. Pasa una hora con ellos y te sentirás como si hubieras corrido un maratón. Las personas necesitadas pueden abusar de tu bondad. A veces, tienes que soportar sus dificultades y amarles hasta que sean sanos. Pero no puedes pasar toda tu vida metido en sus problemas. Tú tienes un destino dado por Dios que cumplir. He descubierto que en algunos casos, la mejor ayuda que puedes dar a las personas negativas y necesitadas es no ayudarles en absoluto. De otro modo, solamente estás capacitando su difusión. Proverbios 27 dice El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Están sus amigos haciéndote más fuerte? ¿Te están desafiando a llegar a ser mejor padre, un mejor cónyuge, un mejor compañero de trabajo, un mejor miembro de tu comunidad? No puedes planear con las águilas mientras estés al lado de los pavos. Por tanto, libérate de las relaciones que te secan, que te arrastran o te dejan sintiéndote peor. Cuando yo tenía unos 20 años, tan solo hace un par de meses, no te rías, regularmente una joven muy agradable y afectuosa me cortaba el cabello. Desgraciadamente, cada golpe de tijera llevaba una historia triste. Ella se descargaba conmigo mientras me cortaba el cabello, mes tras mes, año tras año. Ella vertía en mis oídos sus historias de maltrato por parte de sus jefes, sus familiares y sus amigas y otras cosas. Cada vez que salía de su peluquería tenía menos cabello, pero mi cabeza la sentía más pesada. Yo estaba deprimido. Ella era muy buena para contar historias tristes. Me recordaba el hombre que estaba a punto de saltar de un puente para poner fin a su vida. Un buen samaritano salió corriendo para salvarle, diciendo, No salte, no salte. Cuénteme sus problemas. Dos horas después, ambos saltaron. Así era aquella joven. Yo hacía todo lo que podía para alentarla. Oré con ella. Le di dinero. Le envié clientes. Y nunca era suficiente. Un día comprendí lo que te estoy diciendo. Yo no podía ir donde Dios me estaba llevando, teniéndola a ella en mi vida. La quiero y oro por ella. Extraño sus buenos cortes de cabellos. Pero yo no podía cumplir el destino que Dios me había dado con ella, metiendo veneno en mis oídos, mes tras mes. Por tanto, hice un cambio. Por tanto, hice un cambio. También tú puedes que tengas que cambiar el lugar donde haces negocios, donde juegas partidos, donde trabajas, o donde compras. Tu tiempo en esta tierra es breve y no puedes hacer que suceda si llevas a tus espaldas a personas necesitadas y negativas. La solución se encuentra en marco 5 al 40. En la escritura encontrará la historia de Elizabeth, que batallaba para tener un hijo. En aquellos tiempos, una mujer era despreciada si no podía tener hijos. Finalmente, tarde en la vida, Elizabeth concibió. Estaba muy emocionada por ser capaz de tener aquel hijo. Durante las primeras semanas, Elizabeth estaba muy feliz. Sus sueños se estaban cumpliendo. Entonces, a medida que se acercaba el parto, comenzó a preocuparse. Nunca antes había tenido un hijo y esperaba y oraba para que todo fuese bien. Pero pasaron tres meses, cuatro meses, cinco meses y no sentía ningún movimiento. Cuanto más tiempo pasaba, más se preocupaba. Entonces, un día, alguien llamó a su puerta. Un huésped inesperado. Era su prima más joven, María. Un adolescente. Elizabeth abrió la puerta. María le dio un gran abrazo y dijo, Elizabeth, felicidades. He oído la estupenda noticia de que vas a tener un hijo. La escritura dice, en Lucas 1 al 41. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. En ese momento, Elizabeth supo que el niño estaba vivo. Sabía que la promesa se cumpliría. Dios ha designado a personas para que lleguen a tu vida y hagan que tu hijo, tu sueño o tu promesa den un salto. Son personas positivas y llenas de fe que ayudarán a que tus sueños cobren vida y tus promesas se cumplan. María, desde luego, era una relación divina. Ella fue ordenada por el Creador del Universo para llevar esperanza, fe y visión a la vida de Elizabeth. Ella ni siquiera tuvo que decir nada profundo. Tan solo dijo hola. Y la promesa dentro de Elizabeth cobró vida. Dios ya ha preparado a tu María. Cuando conoces a las personas correctas, ellas simplemente pueden decir buenos días y tus sueños darán un salto. Es una relación sobrenatural. Pero aquí está una clave. Si sigues abriendo la puerta y tus sueños nunca dan un salto, estás abriendo la puerta a las personas equivocadas. No abras la puerta a un murmurador, a alguien que se queja o utiliza. Abre la puerta solo a quienes te inspiran, te alientan y te desafían a cumplir el destino que Dios te ha dado. María estaba embarazada de Jesús, el hijo de Dios. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Cuando la promesa de María conectó con la promesa en Elizabeth, hubo una explosión de fe. Cuando conoces y te relacionas con las personas correctas, cuando conectas con grandes soñadores y grandes hacedores, entonces la promesa en ti conectará con las promesas en ellos. Verás a Dios intervenir y hacer algo sobrenatural en sus vidas. Al igual que Elizabeth, tú llevas una promesa. Sabes que Dios te ha hablado, pero quizá haya sido hace mucho tiempo. Puede que no hayas sentido ningún movimiento en tu interior. Y ahora pienses, ¿Oí a Dios correctamente? ¿Sigue estando en mí la promesa? ¿Voy a dar a luz a esta promesa? Creo que Dios me ha enviado hoy para ser una de tus Marías, con respecto a ese sueño o esperanza al que estás a punto de renunciar. Dios te dice, se cumplirá. La promesa está en ti. Está viva y bien. Puede que no veas que suceda nada. Puede que sientas que no viste a Dios correctamente. Pero Dios sigue estando en el trono. En este momento, Él está acomodando las cosas a tu favor. Lo que Él te prometió, Él lo cumplirá. Si recibes esa palabra por fe, sentirás algo en tu espíritu, un empuje, un impulso. ¿Qué es? Es tu promesa que cobra vida. Tú eres un hijo del Dios Altísimo. Tienes semilla de grandeza en tu interior. No hay error que hayas cometido que sea demasiado grande para la misericordia de Dios. No hay obstáculo demasiado alto. No hay enfermedad demasiado grave ni sueño demasiado grande. Tú y Dios son mayoría. Cuando oigas palabras como estas, deja que eche en raíz y sentirás que tu fe surgirá. Es tu bebé. Tu promesa que comienza a dar saltos. No pasará mucho tiempo hasta que estés convencido que puedes lograr todo lo que deseas mediante el plan de Dios. Pero si quieres llegar a hacer todo aquello para lo que Él te creó, debes llenar tu círculo íntimo de personas de visión, fe y aliento. No es demasiado tarde. No eres demasiado viejo. No has cometido demasiados errores. La promesa sigue estando viva. Ahora te corresponde a ti eliminar a quienes te están reteniendo y sustituirlo por quienes te levanten. Dios ya lo ha enviado a tu puerta. Déjales entrar y entonces, al igual que el hierro se afila con el hierro, atravesarás tus desafíos y te elevarás más alto. Creo y declaro que al igual que Elizabeth, darás a luz a toda promesa que Dios haya puesto en tu corazón y llegarás a hacer todo aquello para lo que Dios te creó. Gracias por ver el video y que Dios te bendiga. Si te gustó, comparte, dale like y escribe en los comentarios. Yo daré a luz a toda promesa que Dios haya puesto en mi corazón.